Y una mención aparte también merece nuestro siguiente protagonista. Muchos lo conocimos durante el confinamiento porque salía al balcón a cantar a diario para deleitar con su voz a los vecinos. El tenor Andoni Martínez Barañano ha publicado disco con esas melodías y el dinero que recaude será para la Asociación Caritas. Nela Fantasía es uno de los temas que recoge el disco. Está basado en una pieza creada por el compositor Ennio Morricone para la película La Misión. Nela Fantasía yo ve tu mundo justo. Además es una canción que habla mucho de la esperanza, de la justicia, de que todo va a ir a mejor. Otras 11 canciones completan el disco titulado Desde mi balcón a tu corazón que mezcla estilos, idiomas y procedencias. La napolitana Coringrato, el Luis Mariano, del último disco que grabó es Inastu, es un sorchico precioso, el Ariane es un dorma, una de María de un amigo mío, y un compañero tenor también, Alberto Núñez. Todas son canciones que interpretó Martínez Barañano desde su balcón en Algorta durante el confinamiento. Nunca pensó que un gesto tan sencillo tuviera la repercusión que ha tenido. ¿Por qué no materializamos toda esta corriente positiva en algo social, en algo de apoyo, en algo de ayudar a la gente? Todo lo que recaude de la venta del disco será para la Asociación Caritas de Vizcaya. A favor de las mujeres en riesgo de exclusión por la pandemia del coronavirus. El tenor de Guecho tiene intención de realizar una gira por Euskal Herria. Una de las actuaciones será en el Auditorio Musiqueberry de Guecho el 14 de marzo, cuando se cumpla un año del inicio del confinamiento.